¿Se ha imaginado alguna vez cuánto podría haber reunido si hubiera ahorrado aquellas monedas que pasaron por su bolsillo y que se gastó sin problema porque no representaba mucho en su presupuesto diario? Una usuaria no solo se lo imaginó, sino que hizo la prueba de ahorrar monedas de 500 y de 1000 durante casi 4 años y ahora se viralizó en la red social de TikTok. Fue Wuitragos, una joven bogotana que compartió el video con sus más de 22 millones de seguidores en esa plataforma y que ha dado de qué hablar con comentarios a favor y en contra. La influencer guardó las monedas en un botellón de agua vacío con capacidad para unos 20 litros. Su hazaña, que consiguió con mucha disciplina, la compartió en dos videos cortos. En el primero, la joven muestra a través de imágenes cómo año tras año la botella se fue llenando. El video cierra con el momento en que la joven decide romper la botella y las monedas brotan de su interior para formar una pequeña montaña en el suelo. ¿Cuánto logró ahorrar? Esa fue una de las preguntas que se hicieron sus seguidores y fue el punto de partida del segundo video. En total fueron 8 millones 200 mil pesos en un ahorro de casi 4 años, explicó la TikToker, como respuesta a la pregunta de un seguidor. A pesar de que muchos reconocieron su disciplina para ahorrar durante tanto tiempo, otros la criticaron por el método que usó. Con razón ya casi no consigo monedas de 500. Ya sé por qué la moneda está escasa. Fueron algunas de las críticas que recibió. ¿Y tú? ¿Has llenado alguna vez una alcancía?